Muy bien, como todos los jueves, le damos la bienvenida a la Argentina a los buenos días a Fernando Russo, CEO de la consultora Animus. Buen día, Fer. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Después de tanto tiempo. En serio, ¿eh? Le damos la bienvenida a la Argentina, dijo Virginia. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás llevando estas vacaciones? Bueno, en realidad disfrutando un poquito con la familia, uno sigue trabajando con los chicos y de vacaciones, pero bueno, viste que entre hacerles las actividades, entre acompañarlos y demás, no hay mucho de vacaciones. Es agotador, es agotador. Claro, después tendrán que venir dos semanas de vacaciones para madres y padres. Después de eso. Claro, claro. Yo te digo, igual tranquilo, que pasa. Eso, en algún momento, pasa. Una vez me lo dijeron. Son los primeros 45 años, no hay problema. Totalmente, totalmente. Bueno, y mientras suceden estas cosas, los chicos, las actividades, encima le tenemos que sumar las campañas políticas, la lluvia de candidatos que se nos vienen. ¿Y por qué digo esto? Porque sé que tiene que ver con el tema que nos traes hoy a esta mesa. Sí. Bueno, en el último tiempo, en la consultora, estamos capacitando y asesorando a diferentes campañas por varios lados. Y me pareció interesante porque, dentro de los análisis que nosotros hacemos, es que llega un momento en que la percepción del que tiene que estar votando, no del político, porque hay veces como que hay una disociación, que ahora están en pleno auge todos los grupos, todos los aparatos de las campañas políticas, y, por el otro lado, la percepción de la ciudadanía, en que es un poco todo igual, no un poco lo mismo que es lo que esté pasando. O sea, hay un mundo que está al 100 y hay otro que es el de la ciudadanía que está intentando la mejor manera de sobrevivir a la realidad. Y acá es donde nosotros intentamos, y también poder explicar por qué es un poco lo que pasa con todo esto. Entonces, el título por ahí de la columna es todo igual. Y dentro, para que ayude a que todo sea igual, es que existen factores psicológicos y emocionales para que las personas piensen que la política no cambia, que ninguna candidatura merece la pena. Y acá, como siempre hablo, en primer lugar existe un sesgo que es el sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar, interpretar o recordar información de manera selectiva para confirmar las creencias que nosotros ya tenemos. Entonces, cuando las personas han tenido experiencias pasadas negativas en el ámbito político, es posible que busquen evidencias que respalden esa creencia. Es decir, ¿para qué me voy a estar enfocando en ver cuál es el mejor? Si desde fulano, mengano, sultano, perengano... Nos hicieron tal cosa, nos estafaron, nos mintieron... Exactamente. Y acá no hay tinte político, ¿no? Entran todos en la misma bolsa. En segundo término, hay un concepto que nosotros lo que llamamos es aprendizaje por asociación. Si lo que muchas personas han aprendido de la política es que se miente y no se cumplen las promesas, es posible que por esa asociación, pensemos, en futuras experiencias políticas van a ser iguales. Por lo tanto, se desarrolla una actitud de desconfianza o displacer o disgusto. Sí, ¿y para qué voy a ir a votar? ¿Para qué? Si total... Claro. Aparte, Fernando, qué lamentable, ¿no?, que uno llegue a esa conclusión, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también nosotros, desde nuestra perspectiva de país, nos sentimos a veces un poco desilusionados con lo que costó llegar a tener. Como alguien dijo, no sé si la democracia es lo mejor, pero es lo mejor que tenemos. Claro. Entonces, mirá, nosotros ya estamos viendo diferentes análisis, pero desde dos elecciones pasadas, estamos viendo que la cantidad de votantes de padrón disminuye elección tras elección. Y no solamente eso, sino que hay un cupo de voto en blanco que también aumenta. Sí. Con lo cual ahí tenés el que va, porque... Por culpa, porque eso costó, pero bueno, hay que... Bueno, voy por las multas, por lo que sea. Pero no va comprometido con lo que realmente está ocurriendo en ese momento. También está aumentando. Con lo cual ahí ya hay una bandera roja entre el que no le importa y ni siquiera va, y el que va, pero también le da exactamente lo mismo. Entonces, estamos hablando de un grupo de casi un 20% que ni fu ni fa. Sí. No le interesa absolutamente nada. Entonces, del resto, tenemos que empezar a repartir la torta, ¿no? Entre los fanáticos, que da igual lo que le pongas. Ay, sí. Lo va a tener que, como se utiliza ahora esa palabra, lo voy a tener que militar. Sí. Y el otro, el que está en el medio, en que sí le interesa, pero va como... Bueno, lo termino votando porque percibo que es el menos malo. Entonces, estamos en un momento complicado para poder descifrar. Fíjate que pensar que todo es más de lo mismo significa no poder diferenciar a los candidatos. Y esa polarización hace impracticables gobernar porque no hay espacio para llegar a la población menos politizada. Entonces, si nosotros ya no confiamos en los políticos porque no entusiasman, porque no convencen, no puedo diferenciar que es uno o que es otro. Entonces, entran dentro de lo que les decía, dentro de la misma bola. Claro. Pero, Fernando, y en ese caso, es... Viste cuando uno dice... Se desilusiona, no va, no quiere participar. ¿Es la persona que es apolítica completamente porque el que está convencido? ¿Eh? A ver. No, no. No lo llamaríamos de la parte de la política. Lo que siga es margen a que el personaje de turno llegue e impacte. Ah, aproveche. ¿No? Exactamente. Exactamente. Entonces, se lleva un caudal de votos de que si fulano y perengano en realidad parezco que es lo mismo porque hace tanta cantidad de elecciones que ni realidad no cambia. Bueno, sí, va cada vez hacia más complicada. Entonces, el que venga y diga cuestiones disruptivas, me gusta escucharlo. Sí, esto es lo que yo pienso. Sí, hay que hacer un montón de situaciones. La realidad es que los que están en política dicen que la política es el arte de hacer lo imposible lo posible, ¿no? Desde precisamente, desde el diálogo y desde la comunicación. Que es lo que hoy no hay. Hoy justamente no hay, ¿no? Mirá, ustedes vieron en el último, una de las últimas, de hecho fue la última conferencia en conjunto de Uruguay con el tema del problema hídrico que tiene. Y aparecieron en una mesa todos los candidatos políticos, como diciendo, todos tenemos nuestra responsabilidad. Acá ninguno es más o menos culpable que el otro. Pero, cuando te lo plantean desde ese lugar, es como un poco decir, bueno, nos tenemos que hacer cargo todos juntos de poder sacar todo esto. Claro, claro. Aunque sea una foto. Sí, pero ¿qué si...? Porque uno después no sabe cómo son las negociaciones internas para poder llegar a esa situación, ¿no? Pero qué civilidad, ¿no? Y la percepción es que estamos lejísimos de poder, aunque sea, llegar a esa foto. No te digo realmente trabajar en conjunto de las cuestiones urgentes que tiene la Argentina de trabajar. No es, ya ni siquiera pasa a importante, ya es urgente. Entonces, como nosotros decimos, las emociones influyen en la motivación y en el compromiso político. Y pueden llevar a adoptar actitudes de apatía, desinterés o incluso rechazo. Entonces, a esto te lo ancló con lo que vos me preguntabas. Alguien que venga y diga lo que por ahí pensás, pero después resulta que en las muestras que tiene que hacer, que son pequeñas elecciones en diferentes lugares, es más de lo mismo también. Con discursos totalmente a veces desacertivos, como también alejados. Y si esto es lo que te representa, entonces, lo que han conseguido ciertos espacios es el nombre de una sola persona. Es el personaje. Claro. No ideas tan fundamentales, o bueno, también en ese que nosotros le pedimos a ciertos aparatos políticos, explícame el cómo. Dejemos de... Y no en el cómo. Lo que pasa es que también, mirá, hay artículos en los cuales nosotros también a veces basamos en esto, es cuánta verdad queremos escuchar. Claro. Porque si vos me preguntás el cómo, si yo te explico el cómo, vos decís, no, pero yo no te puedo votar ni loco, porque... Entonces, quiero, pero hasta ahí. No sé si quiero escuchar del todo lo que tenemos que hacer. En ese caso, Fernando, fue nunca, uno nunca se va a olvidar esas expresiones, nunca, porque ya quedan para la historia, la famosa frase de Menem cuando asume la presidencia y empezó a privatizar. ¿Te acuerdas que él dijo? Y bueno, si yo contaba este plan, ¿quién me iba a votar? ¿Te acuerdas? Exactamente. Mirá, nosotros estamos, insisto, estamos en tema de campaña y hay veces que hoy sí, escucha, el flagelo de la droga, yo te puedo asegurar que hay en innumerable cantidad, no, sacalo del gobierno nacional, ¿no? Sacalo de las grandes ligas, andá en tendencias de ciertos lugares, no pueden hablar. No se puede hablar de qué es lo que vas a hacer, cómo cambiarías, qué... Entonces, estamos entrando en esto que yo te digo. Sí. Explícame un poco el cómo lo vas a hacer, pero un poco teñido, ¿no? Claro. No me des toda la verdad, porque no tengo ganas de escuchar toda la verdad. O por ahí, Fernando, lo más grave es que no haya plan tampoco, que es también más grave, ¿no? No saben cómo abordarlo, ese tema, por ejemplo. A ver, en muchos, lo que pasa es que ahí después entramos en esto de, bueno, yo tenía pensado esto, pero me encontré con otra realidad. Y la realidad es que después vos tenés que empezar a fluctuar entre estados emocionales. Y los cambios los vas a hacer de a poquito, de forma radical. Y bueno, ahí tenés un poco de investigación para los dos lados. En los que te dicen los cambios los tenés que hacer de forma muy rotunda. Otros que te dicen andar poco a poco. Lo que pasa es que ese poco a poco, volvemos a lo mismo, necesita de una estructura política y noble para poder llevarlo adelante en X cantidad de tiempo. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que no se puede. Porque nosotros mismos nos tiramos piedras contra nosotros mismos. Entonces, alguien que hoy está afuera, te va a intentar hacer toda la logística para que caigas y pises todos los palitos, para que dentro de dos años yo pueda volver a recuperar ciertos espacios de poder, para en cuatro años yo volver a tener ese poder. Entonces, estamos siempre sobre el mismo lugar, patinando sobre el mismo lugar, y cuando vos patinas siempre sobre el mismo lugar, más hondo estás. Porque no es que te vas corriendo y pisás otro barro, seguís patinando sobre el mismo barro. Entonces, un problema que antes era importante, hoy ya es urgente que salga de esos lugares. Y esa es la realidad, es un mensaje que es difícil que en la política de hoy alguien en campaña te lo pueda estar hablando. Y cuando, ¿quiénes se atreven un poco más? Los que saben que no tienen un gran aparato y saben los que no van a llegar al poder. Entonces, es como que se tiene en la cuerda un poco más larga, ¿no? Claro. Salen a patear el tablero. Un sinceramiento a ver si pega. Puedo decir, sí, claro, porque ahora, si ganás, probablemente podás hacer el 15% de todo lo que vos decís que vas a hacer. Exacto. Es un panorama complicado, donde nos estamos mordiendo la cola permanentemente y parece que no hubiera una salida, ni para los candidatos, ni para nosotros. Y lo que pasa es que la realidad es que parecería que los discursos son casi iguales. Vos fíjate que hay una timidez. Entonces, no me puedo correr de ciertas cuestiones porque por ahí me parezco mucho al del otro lado. No puedo hablar tanto de esta forma porque también me lo termino asociando. Entonces, estás como en un limbo, ¿no? Claro. O las famosas soluciones mágicas, ¿viste? Por ejemplo, la campaña de 2015, cuando Macri gana, dijo, no, la inflación yo la bajo en cinco minutos, el dólar lo bajo en un minuto. Viste que, y bueno, la gente compra esas ideas también, ¿no? La solución fácil y rápida. Es que es eso. No tenemos ganas de escuchar mucho la verdad. De qué es lo que tenemos que hacer. Como sociedad, como partidos políticos, ¿no? Entonces, Fer, lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar nosotros como sociedad, hacernos más fuertes y decirles a nuestros candidatos, tenemos espalda para soportar los que nos tengan que decir, pero díganos la verdad. Bueno, es que ahí está, ¿no? Después llega la hora de la verdad, de decir, bueno, porque los que terminamos haciendo el gesto democrático somos nosotros. Claro. Porque si no tendríamos que estar hablando de hace 40 años de fraude, ¿no? Claro. Y eso no se te pasa por la cabeza. Claro. Y viste que la mayoría de las políticas, de la gente que ejerce la política en la Argentina, siempre te recuerdan a Churchill, el famoso sangre, sudor y lágrimas, viste, que dice cómo le habló al pueblo, ¿no? Cómo le habló al pueblo. Y él le dijo la verdad. Va a ser así. Bueno, es que ahí está. Entonces, la pregunta es cuánta verdad queremos escuchar. Y a partir de ahí es la que nosotros le vamos a estar exigiendo en las campañas. Eso tenemos que hacer, exigir la verdad. Claro. Exactamente. Exigir la verdad. Claro, exactamente. Pero bueno, es difícil, es difícil. Es difícil porque hay sesgos, porque hay comportamiento humano. Se intentan hacer campañas muy diagramadas. No puede estar, ciertas acciones no pueden estar libradas al azar. Hoy se interpreta mucho. Pero hay ciertas acciones que vos decís, mirá, la realidad es que esto no me gusta, racionalmente, y no sabés por qué, pero cuando los terminás de analizar, eso nos dedicamos nosotros, bueno, aparecen todos esos factores en los cuales fallamos, fallamos un poco en la comunicación. Y la última que te hago cortita, respondeme cortito. Capsi, como que sí o no, los políticos que vos asesorás, no queremos saber ni quiénes, ni cuántos, ni nada, pero los políticos que vos asesorás, que te van a consultar, ¿quieren que les digan la verdad? Eh, ni, ni se sirve. Y son parte de la sociedad. Y sí, te entiendo. Son parte de la sociedad también. Y sí, no están enajenados. Claro. Hay mucho, hay mucho, hay mucho en juego, hay veces en los cuales también tenemos que hacer como esas sesiones, bueno, decime la verdad, esto es para ganar, esto es para no dejar de pertenecer, cuál es tu rumbo. ¿Qué es lo que querés? Porque a partir, claro, porque, y la realidad, no sé si quiero ganar, no quiero dejar de estar donde estoy. Ah, bueno, entonces, bueno, esto no vayamos por acá, esto no lo podés decir, la imagen debería ser de esta manera. Sí. Entonces, bueno, ahí va un poco. Qué difícil, qué difícil, qué difícil tarea te tocó, Fernando. Vamos a estar atentos a, después, off the record, nos decís, ¿cuáles son tus candidatos? No puedo, no puedo, no puedo. No, ya lo sé. Hay un acuerdo de confidencialidad que está muy bien que así sea. Fernando, nos encontramos la semana que viene, si sobrevivís a las vacaciones de invierno, ¿de tus hijos? Dale, dale, sí, dale, dale, prometido. Le mandamos un abrazo. Abrazo, abrazo.